Este es el croquis de cómo quedará la nueva área de emergencias del Hospital Escalante Pradilla en el Cantón Generaleño. La empresa constructora a la que se le adjudicó el proyecto ya comenzó a realizar los trabajos en la cancha de fútbol del Hospital Escalante Pradilla, donde estará ubicada esta nueva área. La misma se cerró con el fin de iniciar con los trabajos. La nueva edificación tendrá un costo cercano a los 6 mil millones de colones que incluye el equipo básico y médico. El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un edificio de dos niveles. La empresa que va a construir este nuevo servicio es Navarro y Avilés. En realidad, aprovechando la oportunidad, lógicamente cuando hay trabajos de esta magnitud hay incomodidad. Principalmente el servicio de emergencias tiene que continuar funcionando y esta nueva construcción va pegada a la entrada de emergencias. Eso hace que tengamos que cambiar el ingreso a emergencias, tanto en ambulancias como en carros particulares y la gente que entra a pie. Contará con zonas de parqueo, accesos para vehículos, ambulancias y otras zonas del hospital. Dentro de los servicios que albergará la nueva infraestructura destacan consulta ambulatoria, áreas críticas, observación, inhaloterapia, trauma, cirugías menores y área administrativa. Además de especialidades médicas, trauma y medicina en general. Es una torre médica de emergencias que está con capacidad para 40 camas de observación y una serie de servicios modernos que debe llevar un servicio de emergencias. Es un proyecto muy importante, no solamente para el cantón de Pérez de León, sino para la región Brunca, que ha sido muy esperado por el pueblo también. Ustedes saben, por las quejas que reciben de las condiciones que se está trabajando actualmente, con mucho hacinamiento, mucho paciente prácticamente en observación y también mucho paciente que llega a recibir atención en emergencias. Este proyecto se viene gestando hace unos 10 años y al fin se comienza a ser una realidad. Esta nueva área beneficiará a cerca de 306 mil habitantes de Pérez de León, Buenos Aires, Osa, Golfito, Cotobrús y Corredores en la zona sur. Más o menos el plan funcional que se hizo para este proyecto es del año 2010, pero sí tiene más de 10 años de estar en proyección de este nuevo servicio de emergencias. En realidad, pues, estamos muy contentos porque el cantón de Pérez de León se merece un servicio de esta categoría. Actualmente, el área de urgencias del centro médico atiende a unas 700 personas al día.